El Ayuntamiento de Segurbe el próximo miércoles 26 de octubre debatirá los presupuestos generales para el año 2012. El presupuesto asciende a 9.297.366 euros, que frente a los 10.792.726 euros de 2011 tiene una reducción de 1.495.360 euros, que supone un 16% de la reducción presupuestaria. Destaca en el apartado de ingresos los indirectos el IBI, Rústica, Vehículos, Plusvalía o el IAE. Se espera recaudar 50.000 euros menos que en el ejercicio anterior. Asimismo, los ingresos por recaudación del ICIO también reducirán 100.000 euros frente al año anterior, quedándose en 150.000 euros. Simplemente, simplemente, como recordatorio, hace cinco años tuvimos 1.500.000 euros en esta partida. O sea, para que es una cuenta de lo que prácticamente en estos cinco años se ha perdido de lo que son construcciones. En el apartado de tasas se pretende recoger 300.000 euros más que el año anterior, fundamentalmente por la concesión de nichos y criptas en el cementerio, 160.000 euros. Cuotas de urbanización por motivo de la construcción de colectores. En la urbanización de los 50 años, 430.000 euros. Del Estado se piensa obtener 1.500.000 de euros frente al 1.656.000 de 2011. Y la Administración Autonómica para Gastos Corrientes se reducirá su aportación de 915.000 a 633.000 euros, menos de 282.000 euros. En el apartado de inversiones se prevé pasar de 302.000 euros a 377.000, más de 75.000 euros. De esos 377.000 euros, cerca de 300.000 van destinados a la rehabilitación de la casa donde se encuentra en la plaza de la Cua Santa, el, digamos, donde está la Virgen de la Cua Santa, el retablo. La Diputación Provincial para Gastos Corrientes se prevé que ingrese 100.000 euros, 7.000 euros menos que el año anterior. Y para inversiones pasaremos de 307.000 en 2011 a 245.000 en 2012. En el apartado de gastos, resaltar que los gastos corrientes se mantendrán con un ligero repunte del 1,7% frente al 2011, como consecuencia de la bajada del presupuesto y de la alta facturación del alumbrado público, de los gastos en intereses y de la partida de fomento de empleo. Hemos bajado más de un 30% el consumo y, sin embargo, nos ha incrementado más de un 40% la facturación. Esto quiere decir que las tarifas, conforme Iberdrola ve que le baja el consumo, sube la tarifa, con lo cual es materialmente imposible controlar el gasto de la luz o rebajarlo, porque cuando bajamos el consumo, por otro lado, no sube la tarifa. En el apartado de personal hay una disminución del 1,5% en los órganos de gobierno, una reducción del 6,5% y en el área de servicios sociales o bienestar social, un aumento del 4,5%. El resto de partidas disminuye entre un 7 y un 10%. La inversión prevista para 2012 es de 1.201.000 euros, lo que supone una reducción de 1.084.000 menos que en el año 2011, en el que la inversión fue de 2.284.000 euros. Destaca la construcción de dos kilómetros de colector de aguas residuales en los 50 caños, rehabilitación de una casa-museo en la plaza de la Cueva Santa, la ampliación del Segóbriga Park y modernización del Ayuntamiento. Por tercer año consecutivo, el equipo de gobierno se propone reducir la deuda durante 2012 en la cantidad de 555.000 euros frente a los 622.000 del año 2011, con el objetivo de que en estos cuatro años conseguir reducir dicha carga financiera entre un 25% o 30%. Otro parámetro a destacar es el porcentaje de la carga financiera, que sigue situándose por debajo del 10%, concretamente en el 9,63%, muy lejos del 25% máximo autorizado por las autoridades económicas. No obstante, a lo largo de 2012 el presupuesto en su liquidación se verá incrementado en los 555.000 euros de amortización, provenientes de ingresos que el Ayuntamiento de Segorbe tiene ahorrados en plazos fijos y que no han podido incorporarse en el presupuesto de este año por constar en presupuestos anteriores y que se incorporan a lo largo del ejercicio 2012. Recordaros que el Ayuntamiento tiene 4 millones y medio en plazo fijo, o sea, tiene una cantidad de dinero importante. De ese dinero hay un compromiso para hacer el poliseo, pero que en este momento estamos estudiando fórmulas donde se puede compensar el IVA de esa obra, que sería rondando los 600.000 o 700.000 euros y que los datos que tenemos, los estudios que se nos han hecho van en esa línea. Con lo cual, lo que ha sido ha sido mermar de ese ahorro ese dinero y de esos 600.000 o 700.000 euros destinar 555.000 a quitar deuda. Con ello lo que estamos consiguiendo es bajar deuda sin renunciar de momento a la construcción del poliseo, que ya avanzó, seguramente sufrirá algún retraso en su adjudicación. ¿Por qué? Porque estamos viendo la evolución de la economía y, lógicamente, el Ayuntamiento tiene que garantizarse su solvencia económica. Finalmente, a resaltar que en la mesa de negociación que ha mantenido el Ayuntamiento con representantes sindicales, se ha aprobado por unanimidad la plantilla del personal para el ejercicio 2012, que por tercer año se mantiene congelada, destacando el esfuerzo en el ahorro de la gestión de los distintos concejales que permite que no se tengan que despedir a trabajadores contratados.